Música Ay, mi cholita y Margarita, provincianita y Margarita Ay, me cholita y margarita, provincia y margarita Ay, soy, soy, margarita, la pago se tuye margarita Ay, soy, soy, margarita, la pago se tuye margarita Y el zapate Rumbi zapate, rumbi zapate, rumbi zapate Sip, si, si So, 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 so So, 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 so La guatina, la guatina, la guatina, la guatina Y el sotio lindo Abaño con la pareja, abatá ¡Vámonos! ¡Vámonos! La gente de Palmar ¡Y eso! ¡El Sucre! ¡Qué paludadas, paladitas! ¿Cómo se ve? ¿Cómo que sale, gente? Pues chababa, pues yo sí ¡Zapateo! 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 ¡Así, así! ¡Sí, así! ¡Ay! 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 ¡A Manson! Para las�imas aquí, de ver. Vamos a ver, ahora sí... Unaこ bueno queso, Margarita ¡Una gozona, Eva, Margarita! ¡Una co bueno queso, Margarita! ¡Una gozona, Eva, Margarita! ¡Ay! ¡Ay, sé! ¡Margarita! Ampa gozito y que Margarita ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! Margarita Ampa gozito y que Margarita ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Uh! ¡Y Zapateo! ¡Para linda gente de Vestanzo! ¡Eso! ¡En Potosí, Bolivia! ¡Así! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Y Zapateo! ¡Apantacita! ¡Pantacita! ¡Pantacita! ¡Sino! ¡Pantacita! 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 ¡Sí! ¡A dos! Yo cañata ya ni el que vida, y me busco y va chula que sea que vida Yo cañata ya ni el que vida, y me busco y va puyo que sea que vida Con la busa hay que llamar y vida, yo nunca te jure y va a vida Con la busa hay que llamar y vida, yo nunca te jure y va a vida ¡Ey! ¡Ey! ¡Y Zapateo! ¡Y Zapateo! ¡Uh! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Dórense las heridas arriba! ¡Socke las heridas! ¡Panamento caer! ¡Distosión! ¡Cayeli! ¡Protustule! ¡Sino se levanten! ¡Así! ¡Así! ¡Yo no puedo echar la vuelta y se me fue! ¡Uh! ¡Así! 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 ¡Os zapatos! ¿Y qué estamos con esto? ¡Vas a ver! Y seguimos adelante Gracias por el apoyo A las radios y a las nuevas Y eso A las radios y a las nuevas No te vas a decir La pincetora, así, así, así Para la familia y un gran rato Para niños, para las cifras robar corazones Ahora vamos a patear La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y esa vuelta se va Salud, salud, la cervecita Salud, saludo Y que no vamos a seguir Granada, poca tiquita vida, tica vida, guiñaquita vida Granada, poca tiquita vida, tica vida, guiñaquita vida Algo a casa en la sangre, guiñaquita vida Guiñaquita, guiñaquita vida Algo a casa en la sangre, guiñaquita vida Guiñaquita, guiñaquita vida ¡Listo! Palomitas antes de Redemption Pampa Mujocuya Aquí nos vamos Así, 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 así La familia Manejo, ¿sabes cómo está pa' allá? Su, 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 su Así, 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 así Esa guiñaquita Y para la familia Moteño, a ver Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Y esa es la amiga Moteño, ¿sabes cómo está pa' allá? Y esa es la amiga Moteño, ¿sabes cómo está? Y esa es la amiga Moteño, ¿sabes cómo está? Y esa es la amiga Moteño, ¿sabes cómo está? Moteño, ¿sabes cómo está? Y esa es la amiga Moteño, ¿sabes cómo está? Ya me voy, ya me estoy yendo vida, por el río Mascor Ya me voy, ya me estoy yendo vida, por el río Mascor Nadie sabe de mi suerte, vida, tal vez vaya con la muerte, vida Nadie sabe de mi suerte, vida, tal vez vaya con la muerte, vida Y eso es el mío, así, 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 así mi palmarillita, para ti Vuelta, 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 y eso, la guatina, la guatina, la guatina, la guatina, la guatina Chiquikis, chicos, 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 chicos 가지 anyhow por nada, qué pasa, oye ¡Durita en las loterinas, arriba! ¡Cirvetas, arriba! ¡Hey! ¡시� expresas, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Yo soy yo, sor enterón! ¡Las siglas roba corazones, suene lo fue y esto! Gracias gracias, gracias, gracias por el apoyo a todos los siglas que están presentes